Bueno, aleluya, por fin estoy grabando aquí en Star Factory, que es mi restaurante favoritísimo de comida rápida, el más 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 favorito. Siempre os lo digo, porque aquí es que la pizza está riquísima. El restaurante Star Factory se encuentra en el parque Walt Disney Studios, en concreto en el Avengers Campus. Es un restaurante de comida rápida de tipo italiano. En este tipo de restaurantes no se puede reservar. Aquí no encontramos menús cerrados como en la mayoría de restaurantes de Disneyland París, sino que podemos escoger entre una serie de platos. Este restaurante es de tipo self-service. Nosotros cogemos todo lo que queremos, lo ponemos en una bandeja y pagamos al final. Podemos elegir entre tres pizzas distintas, la pizza strachatela, la de jamón o la de verduras. También encontramos tres platos de pasta. El primero con salsa boloñesa, el segundo con salsa de queso y el último con salsa napolitana vegana. Otra opción son los bowls de ensalada. Vemos también algunos complementos como tomates cherry o una ensalada pequeña. De postres tenemos para escoger entre yogur, quesos babibel, compota de manzana, panacotta, el pastel del trueno, tiramisú o helados. Tenemos la pizza que es mi pizza favorita desde que la probé, que es la pizza de strachatela. La verdad es que siempre, absolutamente siempre que vengo aquí me pido exactamente lo mismo porque es que está deliciosa. También hemos probado, bueno, mi marido también se pidió una vez la de verduras y también le gustó un montón. Y mi hija siempre se pedía el plato de pasta con tomate que a ella le gusta. Yo lo probé y bueno, no es nada del otro mundo, o sea, para mí aquí lo que está bueno, bueno, bueno es la pizza. Pero ya esta vez se ha pasado a nuestro bando y también se ha pedido la pizza de strachatela. Así que hoy tenemos pizza de strachatela para todos. Bueno, una cosa importante en este restaurante es que es un restaurante de servicio rápido, pero no hay menú, ¿vale? Pasa un poco como en el restaurante de coco, por ejemplo. Entonces, cuando venimos, ah, unos palitos de pan que había para coger en la caja. Cuando venimos, normalmente, que siempre venimos sin plan de comidas, pues suele salir un poquito caro porque las pizzas, el trozo de pizza o el plato de pasta, cuestan todos 14 euros. Entonces son 14 euros, más la bebida, más si te quieres coger un postre. Así que rápidamente te gastas más de 20 sobre los 25, cosas así. Esta vez hemos venido con el plan de comidas estándar y yo tenía varias dudas con el plan de comidas estándar. Y es que cuando tienes un ticket de comida rápida, lo primero, no sabía cuál era su valor monetario. Lo voy a dejar aquí ya dicho para quien tenga la duda. Su valor monetario, es decir, si queréis coger platos sueltos y que os lo resten o queréis ir a otro restaurante, como por ejemplo un restaurante de buffet, pero con un ticket de comida rápida, son 15 euros los adultos y 9 euros los niños. Así que es casi nada. Pero he de deciros también que entra en este restaurante porque a mí era una duda que tenía muy grande que era, vale, si aquí no hay menú, yo sé que nosotros en los que hay menú puedes cogerte el que quieras. El de niños que cuesta 9 euros en casi todos los restaurantes y los adultos suelen rondar entre los 15 y los 17. Si vais a algún restaurante en los que tienen menú cerrado podéis cogeros el que queráis, ¿vale? Pero aquí lo que te entra es uno de los platos, es decir, o pizza o pasta o ensalada que cuestan unos 14 euros y después puedes elegir entre cogerte un postre que suelen rondar también entre los 4 y los 6 euros o una ensalada de acompañamiento que también es un bol que básicamente es lechuga con un poco de tomate y la bebida. Así que realmente venir aquí con el cupón de comidas de comida rápida realmente te hace ahorrar bastante dinero porque lo que hemos cogido ya os decía son como 20 y pico euros y nos ha entrado igualmente con el plan de comidas estándar con el bono de comida rápida. Así que es muy buena opción para aprovechar los tickets y además es buena opción porque es mi restaurante favorito que es que está buenísimo. Bueno, ya me he terminado la pizza, deliciosa, como siempre, algo se ha caído por ahí. Una cosa importante en este restaurante, bueno y en todos, es mirar bien los horarios porque para cenar la verdad es que quedan pocos restaurantes abiertos y claro, no cierran hasta la última hora, digamos hasta que cierra el parque. Por ejemplo, hoy el parque estudio cierra a las 8, pues esto cierra a las 7 y media. Entonces nos pasó en el viaje anterior que yo en mi plan tenía venir aquí a cenar y ¿qué pasaba? En ese momento sí que hacían el espectáculo final de Avengers. Entonces cuando hacen el espectáculo final de Avengers, toda esta zona de Avengers Campus la cierran una hora antes. Con lo cual el restaurante igual lo cerraban como una hora y media antes. Es decir, que vigilad bien porque yo aquel día pensando que el parque iba a cerrar, no me recuerdo si cerraba a las 9 o a las 10, pero veníamos tranquilos y nos quedamos en la puerta con la barrera, no nos dejaban pasar. Entonces sobre todo eso, vigilad mucho. Una cosa por ejemplo que a mí no me está gustando nada de haberme cogido el plan de comidas es precisamente esto. Que nosotros no teníamos hambre porque hemos ido a comer a HRM y estábamos bastante llenos. Hubiésemos querido cenar un poco más tarde. Pero hoy el parque este cierra a las 8, el otro cierra a las 9. He estado mirando qué restaurantes quedaban abiertos para cenar. Porque claro, tenemos el cupón de comida rápida, o sea que tenemos que cenar aquí. Y hemos tenido que venir a cenar a las 7 porque si no nos quedábamos sin cenar. Y los restaurantes que quedaban abiertos un poco más tarde pues no me convencían. Entonces pues nos hemos tenido que obligar a comer sin hambre. Mejor era o eso o comer algo que no nos gusta. Y aún así tampoco no mucho más tarde porque los que cerraban más tarde cerraban a las 8 y media de todas formas. Así que bueno, a la hora de elegir si coger plan de comidas o no, tened en cuenta también el tema de los horarios. Quizá la mejor opción sería guardar los restaurantes de mesa para cenar y los de comida rápida para comer. Pero yo prefiero comer fuerte a mediodía. Y además los hemos utilizado justamente en restaurantes que por la noche no estaban abiertos. Porque hemos ido a Walls, fuimos ayer y hoy hemos ido a HRM. Así que de todas formas tampoco teníamos muchas más opciones. Pero vamos, que esto del plan de comidas me está haciendo como estar un poco condicionada a dónde tenemos que comer, a qué hora y demás. Realmente nosotros si hubiésemos venido por libre ahora mismo no estaríamos cenando. Y una cosa que no me gusta nada de este restaurante, no tiene tanto que ver con el restaurante, pero bueno, es el baño. Porque en la zona de Avengers solamente hay unos baños que sirven tanto para este restaurante como para el restaurante Pim Kitchen. Como para la gente que está pues en el parque, ¿vale? Que no pasa nada, puedes decir, pues vale, pues lo compartimos todos. Pero, o sea, el baño es alargado y tiene una puerta en cada lado. Entonces por un lado entra la gente que viene como de la calle, los que están en el parque, subiéndose a las atracciones. Y por la otra puerta entramos los que estamos en los dos restaurantes. Entonces es un poco como batalla campal, ¿no? Porque claro, cuando sale alguien del lavabo que queda más cerca de tu lado, pues te metes. Pero cuando quedan más los del centro es un poco como, vas tú o voy yo, vas tú o voy yo. Y a mí esas situaciones, pues no me gustan mucho. Es como podríamos entrar todos por la misma puerta y hacerla con la tos igual. Que a lo mejor piensas, pues mira qué tontería. Pero es una de las cosas que me da bastante rabia. ¡Mmm! ¡Qué cosa más rara! Me he cogido un magnum de chocolate caramelo y aroma de palomita. A ver, ¿cuál es la palomita? Es una cosa muy extraña. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Yo he probado. Bueno, un poco de helado porque... No, lo de las palomitas es el siropito este que hay entre medio del chocolate y el helado. Ella que ya se había tomado su helado de haribo con chuches. ¿La has escupido? No. No, vale. O sea, es extraño pero malo, ¿no? Ah, ¿y tú qué te habías tomado de postre? No era yogur. No. Pensaba que era yogur. Y la compota no llegaba a ser mermelada porque no estaba ligada la fruta con el sirope que llevaba. Y la fruta era un poco ácida. Un malísimo vídeo. Bueno, pues ¿estaba bueno o no? No mucho, ¿no? No estaba mal. No, era el mejor postre. No, era el mejor postre. La verdad es que los postres de aquí hay uno también que es así como un cuadradito que está también asqueroso. ¿Estás asqueroso? Estaba muy malo. Porque no sé si habéis visto el vídeo. No estáis ni ahí, está un asqueroso. Está asqueroso. El vídeo de Lucky Nugget que había un postre que tenía sorpresa que estaba malo, malo, malo. Pues el postre de aquí que es un cuadradito que sale como un rayo es exactamente lo mismo. O sea, por Dios, es horrible. Si venís aquí cogeros un helado que ya todos sabemos lo que son. Además son magnum así que bueno. Y aún así sabor a palomita. Este no lo cojáis. Este no lo cojáis, cogeros uno más normal. Hay uno de almendrado, de tipo vegano. Ese está bueno. Bueno, que no lo dudéis y vengáis aquí hasta el factory a probar las pizzas que están. Deliciosas, de verdad. Recomendación de la bonita. Nos vemos en el próximo vídeo.